Muy buenas gente del youtube, volvemos donde lo dejamos la última vez, en las alcantarillas No sé si os acordaréis del último que pasó, había una situación de rehenes en un hospital Los rehenes han sido trasladados a otra zona y tenemos que encontrarlos A ver dónde estarán Vale, llevo un par de días sin jugar así que me tengo que hacer de nuevo a los controles Si ya estaba mangueando muchísimo, es que es increíble El otro vídeo cuando estaba editando es que me estaba descojonando yo solo Todos los fails en un momento que hice Bien, bien, vamos a ver si estos ya lo hacemos del tirón Muy despejado, eh Muy, muy despejado Y ya no debería quedar mucho de alcantarillas, la verdad Yo creo que ya estamos llegando a la siguiente zona Si no volvemos para atrás, claro He dado toda la vuelta para atrás Bueno, al menos sirve para coger un botequín Y la munición me dejan Vale, ¿qué ha pasado aquí? Porque si hemos tirado otro resto Pues ya decía yo que no había gente Normal Si voy por la dirección contraria Pero mira, mira, mira Ha servido Uf, comidita Vale ¿Alguien más? Por cierto, estos días No he probado Y me hubiera venido muy bien Ver si hay silenciador Que creo que sí Si... Lo que no sé es si para todas las armas O solo para algunas Va, solo para la pistola Pero bueno Menos de una piedra Eh... Vale, si teníamos que ir por ahí Ah... Vale Que estas dos subidas conectan al mismo sitio Yo tenía que haber ido por la derecha Vale, vale, vale Alguien quiere hacer sus apuestas De cortos tiros fallo Vale Zona despejada Es que esta zona es como un laberinto Sientes que das vueltas en círculos Pero no, yo creo que ya estamos yendo bien Armadura Vale Vamos bien, vamos bien Vamos de lujo Vale Vale Con esto nos llenamos ya la armadura Y por qué no nos llenamos también la vida ya de paso Y así los monos amos de pobres Vale, vale Y algo de energía Bien Bien Vale Se no se a quien estaba haciendo gestos Al aire Zona de tren Vale, vale Me acuerdo lo que había que hacer aquí Uff Tengo que correr Tengo que correr Pero como un perro Pasamos 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 Vale Aquí estamos bien Aquí estamos bien No hay problema por lo de antes Porque por perder un poquito de vida No pasa nada Lo bueno que como teníamos el blindaje bien subido A ver Uff Es que me había quedado enganchado ahí con la valla Vale, vale Corremos, 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 corremos Corremos, 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 corremos ¿Quién quiere, quién quiere entrar allá? ¿Quién quiere entrar allá? No veo al tío que está disparando Está muy bien escondido Y yo soy un ciego Vale Es que la escopeta es una maravilla En este juego es que Tiene una distancia Perfecto ¿Más? 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 Por Dios Cuánta gente Vale Seguimos, seguimos Y creo que ya llegamos A la zona del supermercado Vale Vale Para vosotros habrá pasado un segundo Para mí han pasado días Se ha craseado con una cinemática Y toca rehacer la zona del supermercado Así que supongo que cortaré la anterior Y hacemos directamente lo que hay que hacer Aquí hay supervivientes Bueno, supervivientes rehenes A los que tenemos que rescatar En un principio suele haber uno No suele haber No suele haber muchos Vale Así que necesitamos encontrar a los rehenes Y por tiempo Acaba apareciendo un helicóptero Que es el El que activa La continuación de misión Así que nada Encontrar los rehenes Despejar la zona Y poco más A ver amigo No, no Que mi puntería no va a mejorar Ningún día A ver Han pasado varios días Desde la última vez que grabé No sé si han pasado Tres o cuatro Pero es que ha dado muchos problemas El programa de grabación Y no considera que funcionara bien Pero bueno En un principio Debería de funcionar ya Yo creo que es porque Esta zona baja mucho Los Los FPS Y se acaba petando Vale Por la derecha Está ahí escondido el cabrón Mírale Mírale Vale Se escuchan más para abajo Alguien más Bien, bien, bien A ver Tú me sueltas el casco Ahí No Sí, sí Y lo pate de nuevo Lo mando ahí Al quinto pino Vale, vale Otra aliada más Y del rehen y rastro Pero vamos Y el más mínimo Aquí está Vale Por lo general La otra vez que se craseó Y la vez que he jugado Solo he encontrado uno A lo mejor pueden salir más No lo sé Si eso es aleatorio o no Pero Por lo general Uno Lo he dicho No sé si a lo mejor Se pueden salir más He escuchado un Helmy Así que a lo mejor Estoy gafando esto Y hay más que salvar En fin Tenemos que ir a esta puerta Y los rehenes que traigamos Irán pasando por ahí Vale Y estaría guay Un sal... Oh Qué timing Un salvado Iba a decir Porque así Yo qué sé Si hay algún graseo Tiro más rápido De este salvado Vale Pues 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 ¿Dónde puede estar el horror? Es que es muy grande Esta zona de supermercados Es Un poco Inexcesiva Innecesariamente grande Inexcesivamente Te iba a decir Ahí la lingüística buena No, no En el principio No se oye más Gente disparando A saber de dónde Es posible que estén arriba Es que más rehenes no veo Así que es posible que no haya más rehenes Como os he dicho antes Así que bueno Que estos Se encarren de Disparar Tú eres Es que no los distingo bien Tío Visten muy parecidos Aunque bueno Estos parecen más No sé Es que los dos van super blendados Los dos equipos Vale Pero ¿Dónde salen vosotros ahora? Vale, 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 vale Por arriba Uh A ese la reventó no a ver nada Pero de una Ah, coño Si viene otro Superviviente Y este ¿Qué hace? Pero no es como que me esté siguiendo ¿No? Ven, 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 ven Vale, vale Pues mira, había dos Joder, un montón de gente No suele haber tanta Vale, vale ¿Y otro? Pero tío Y se salvan solos, eh No le buscaré ni nada Pues por lo general Solo va a haber siempre uno Fíjate Ahora les ha dado por aparecer a todos ¿Alguien más? Oh Oh, fíjate Es la primera vez que he visto eso Como lo he dicho Siempre solo rescatará uno Así que es normal Pero es que se han salvado ellos mismos Vale, vale Esta es la parte que se me craseó la otra vez El maldito helicóptero Que tenemos que darle al piloto Hay que hacer un poco puntería Y... Vale Y ya estaría En un principio Bueno, sé que salga más gente No Vale No, muy bien, muy bien, muy bien Mira, mejor Porque la última vez que estaba grabando Encima estaba tilteado Porque me estaba saliendo todo mal Así que mira Mejor, mejor Ahora tenemos que ir a la hamburguesería Pero bueno, cuando termine el diálogo Vale Y en la... En la tienda va a haber gente Así que vamos preparados para pegar tiros No para acertarlos todos Pero bueno Puedo de una Nada Por aquí Sí, no, sí, 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 sí Por aquí Y... Ah, mira Un bot aquí Sí, sí, vale Por aquí Sí, la puerta está resaltada Uff Te han hecho mierdas, eh Vale Y la azotea Aquí también igual Otra situación de caos total Es más A lo mejor aquí podemos sacar Provecho del francotirador Si les pido una buena posición, claro O si no, que se los carguen esos tíos A ver Ese ruseo No ha sido lo mejor que he hecho Cada vez que tiro granadas Me responden con granadas, tío Esto es flipante Vale, segundo intento Eso me ha pasado por rusear Sinceramente A ver Se puede hacer tranquilamente Bien Son los nervios Me pueden los nervios Con calma Despacito Sin prisa Que aquí no hay tiempo Quiero hacer los vídeos cortos Y por hacerlo todo muy rápido Me muero Y le alargo todo más ¿Dónde? ¿A quién diablos se está disparando? Tiene que estar de frente Porque No tiene visión A más tíos Vamos A más tíos No tiene visión de la derecha Así que tiene que ser por la izquierda Aunque escucho por la izquierda también Por la derecha No, no Lo escucho por allí Mírale, mírale Mírale Escondidito Y creo que también hay gente por aquí Sí Vale Calmados Dios, pero que pocos FPS en esta zona A ver si la acabamos ya rápido La verdad es que el prólogo No es mi parte favorita Me gusta mucho el juego Pero soy más fan de la casa Y del capítulo 1 Que del prólogo en sí Aunque es necesario Para entrar en la historia y todo Y lo he dicho Un pequeño tutorial De las mecánicas A ver Alá Esto no lo llevamos No cabéis Prefiero comer Comer bombona Que con vosotros Guarros No Pues no la puedo sacar Bueno, sí Y si se aparta ese tío Y esa pose Pero a ver, amigo A ver, amigo Sí, ¿no? Que si no os colocáis No oséis felices Vale Increíble Vale Hemos hecho los apartamentos El hotel Las alcantarillas El supermercado Ahora si no Vale, sí El parking Estamos en la En la penúltima zona final Del prólogo Quedan dos sectores Este y otro más Este que es el sector del parking Vale Joder Un buen equipo Dios Cuatro personas Voy respaldadísimo Jaja Eh Mira ese guarro No, no Que no tengo que hacer nada Mejor, mejor Así Jaja Me ayudáis a disimular Que es lo manco que soy Jaja Vale Asoma Ven ratita Ratita Quiero verte la colita Uf Eso ha sido un golpe duro Eh, vale No sé si voy a que ir primero Sí, primero abajo Y luego arriba Vale Hay uno allí Hay uno allí Vale Otro, otro, otro Alguien más Joder Vienen todos a rusear ahora Más No, que a este no le doy Vale, vale Esto es la guerra, eh Por Dios Tiramos de una Oh, mira Estas cajitas son mágicas Munición Munición Nada más Y todavía quedamos Sale que me salen Cuatro Pero solo veo Tres Y aún se queda ahí De Hola Bueno, no pasa nada Digo Digo No van a poder pasar Porque hay que agacharse Pero no Se saben dar un rodeo Cosa que yo no Jaja Más gente Más gente Más gente Dale, mire, mire Mira cómo he esperado Cómo he esperado Ahí en la esquinita ¿Qué es eso Que hay ahí? Pasa una rueda, tío Digo Hay un enemigo ahí Tumbado Mírale, mírale Mírale Esta gente Vale, vale Bien, bien Ahora me sorprende Ahora parece que va bien la cosa Que ha sido un empezar durísimo Vale Casco No, bien Ahora parece que vamos bien de vida De armadura Que tengo que estar más atento a la vida Que ese también es un problema Intento arreglar objetos Y los objetos están para usarse Lo que os decía Bajar, subir Así que ahora para arriba Uh, coño, coño, coño Qué amometralla Vale Pues lo dicho Ahora toca ir para arriba Y misteriosamente Mis acompañantes Se han ido a la verga Ah, no, coño Que los han matado las torretas ¿No? O Este no estaba A la altura de las torretas Pero bueno Eso sí No sé Estará programado Para que pase eso Para que vayas solo A A las demás partes En caso de que vayas con compañía Vale Munición A ver qué tal se nos da ahora solo Sin Un montón de gente Cubriendo la manquería Pues por ahora de culo, ¿no? Te he visto, te he visto, te he visto Pero bueno Pero bueno Pero bueno Uff No, no Cuando ya te vienen con escopetas Y mira que decía que iba bien Si es que Iba bien porque tenía compañía Jeje Vale Vale, vale, vale Pues se viene otra velo denso Escopeta lo mejor Muy francotirador Para pelearles ahí A alguna instancia Vamos a probar, ¿no? Primera mal Segunda mal Tercera bien Primera bien Venga Ahí estamos Otro más Pum Joder Justo cuando recargo, tío Viene de Viene, viene, viene Uff Vale, vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí Para arriba Joder, por Dios Qué destrozo, ¿no? Vale Lo que pasa es que todavía no podemos dar victoria Porque todavía no hemos llegado ni a la planta principal por la que hemos venido Y tenemos que subir para arriba Y la planta por la que hemos venido Coño Perdón Por las palabras La costumbre, ¿no? Y este con el escudo Flipado Flipado A ver si sirve Bueno Puede servir un poco, ¿no? Uy, espérate Que acá hay un casco Eh, pues lo del escudo es la leche, ¿eh? Fíjate ¿Alguien más? ¿Quiere enfrentarse a mi escudo? Vale Este es el piso por el que hemos venido Y todavía tenemos que subir más Si es que Como les gusta Vale Y no deberían de tardar mucho en atacarnos de nuevo Uop Para adelante Nadie todavía No, no Muy tranquilo todo ahora No me quito el escudo por nada del mundo Ha resultado ser muy, muy útil No, aquí sí Aquí sí, aquí sí Aquí ya estamos arriba Vale Pues espera que nos cubra, ¿no? Ese es Frank Es el tío Bueno, no sé si se ha hablado de él Ya haré un capítulo Explicando bien el prólogo ¿Vale? Cuando acabemos todo el prólogo Hacemos los sueños de la casa Y ya explico muy bien todo esto Vale Vamos para arriba Vamos a ver Ahora Vamos a ver Y ya Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El único que se preocupa es nosotros Y han derribado a Frank Vale Este es otro momento En los que podemos conseguir Uno de los desafíos que hay De logros, como los queréis llamar Hay que perseguir al que ha disparado Al helicóptero Y hay dos posibilidades, que no la atrapes O que la atrapes, hay un punto de control Así que podemos retomarlo las veces que hagan falta Y para que no se os haga tedioso Puedo hacer cortes y veo que toma Bastantes intentos, pero vamos a intentar Pillarlo de una, este es el asesino Este que parece un bot Mierda, 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 la primera a la frente La primera a la frente, la primera a la frente La primera a la frente, la primera a la frente No me digas que se me ha escapado No me digas que se me ha escapado ya No me digas que se me ha escapado ya No me digas que se me ha escapado ya Oh no, no Le tengo, le tengo, le tengo, le tengo todavía Le tengo, le tengo Coño, está ahí Mierda No, me he perdido Es una ayuda, es una ayuda Es una ayuda, es una ayuda Por arriba Se ha cargado al tío este Ha tirado para la derecha Derecha de nuevo Izquierda Izquierda Le he vuelto a perder, ¿verdad? Coño, hay que subir por aquí Tercer intento, vamos a por él Él no ha llegado Y ahora sube por aquí Y el tío está aquí Y el tío sube Y tira para la izquierda Vale, vale, vale Y tira para la izquierda Derecha, sube de nuevo Le pillo, le pillo, le pillo Esta vez sí, esta vez sí, esta vez sí Corre, 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 corre Eran esas cajas tiradas, ¿no? No, 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 bien, bien, bien ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde estás, cabrón? ¡No! Joder, es que encima luego hay que atinarle Es que esto no lo he hecho nunca, tío No, juego, es que se me va a volver a escapar ¿Te gustan las granadas, madafaka? Por tirar la granada ahí también Pero si puedo explotar eso y no me he dado cuenta hasta ahora Y seguramente es eso lo que hay que hacer Vale Este posiblemente sea el sexto intento Horrible Pero bueno, ya he visto lo que hay que hacer para matarle Hay unas bombonas que he estado fallando No sé si voy a poner los pequeños cortes de los momentos o qué Si va bien el programa de edición y todo eso, sí Si no, pues lo siento mucho Lo bueno es que esto ya... Me lo sé de memoria, tío Me lo he encontrado de frente, tío Pero de frente Vale Seguimos yendo a suya Que debe de ser inmune a las balas Y por eso le he pegado ahí mil tiros Y el tío como si nada Venga, le seguimos, le seguimos, le seguimos Le seguimos, le seguimos Le tenemos aquí Le tenemos, le tenemos, le tenemos, le tenemos, le tenemos, le tenemos ¿Dónde vas tú? Cara mierda Era eso Vale Vale Y con eso ya tendríamos uno de los desafíos Muy bien Ha costado, ¿eh? No lo ponen fácil Vale Ahora lo bueno es que podemos usar los ascensores y no hay que atravesar todos los apartamentos Así que vamos directamente Así que vamos directamente El otro tío Frank, el que ha muerto en helicóptero, preocupándose por nosotros De joder, tío Se está encargando del trabajo de muchas personas Uy, que me quemo Pobre hombre Y este tío, fíjate Con fácil dar órdenes Ahí Cabrón Unas benditas Me vienen mal Aunque ya estamos en la parte final Y ahora Vienen varias cosas que van a ser la primera y última vez que pasen Por ejemplo Esta va a ser la primera y última vez que conduzcamos A ver Uh, grabando no se conduce muy bien Pero bueno Vamos allá Tampoco hay que ser aquí un manita para lo que hay que hacer Hay que bajar Esto tiene buenas físicas así que te lo puedes llevar todo por delante Bueno, buenas físicas Sí Va, hace que sí Buenas físicas de estos juegos, tío Vamos directamente para abajo Ahora lo bueno es que no tienes que ir pateando de todo lo que has hecho Otra vez Vale Vale, bien, bien, bien Por ahora vamos bien Uh, no Me tenía que llevar la furgoneta No pasa nada Para adelante Para la derecha Para la derecha Y nos llevamos esto por delante Vamos para la derecha Y para dentro Y hasta aquí toda la conducción del juego Toda la implementación de mecánicas de conducir Ha sido solo para este momento Perfecto Y ahora nos deberían de dar un punto de control Y... Con el punto de control que noten ahora Perfecto Pues aquí lo vamos a dejar Ups Lo he dicho Lo dejamos aquí Y ya la siguiente sería la última parte del prólogo Y después de hacer la última parte del prólogo Haremos lo que falta de la casa Haré una pequeña explicación Porque no expliqué las cosas muy bien en su momento, la verdad Pero bueno, no hay problema Lo explico cuando hagamos ese vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo No olvidéis de daros like, suscribiros Yo que sé, no voy a pedir esas cosas Cada uno que haga lo que les haga los huevos Pásadlo bien y disfrutad de vuestros días, coño